Me corre amigo Tú estabas o gano Tú estabas o gano Yo te salve dominando a las olas Dominando a las olas por tu querer Por arriba y arriba Por arriba y arriba y arriba Yo no soy el dinero Yo no soy el dinero por ti seré Por ti seré Por ti seré Como no Y no reinscriviste Y no reinscriviste teador Se borró la palabra Se borró la palabra Por arriba y arriba Por arriba y arriba Yo no soy el dinero Yo no soy el dinero por ti seré Por ti seré Por ti seré